Mi campaña empezó el 10 de diciembre del 2019. Las obras a ejecutarse este año ya empezaron prácticamente todas, el 80%. Ya tenemos 10 plazas que han comenzado la semana pasada, dos plazas que comienzan la semana que viene, la avenida Córdoba que comenzó el martes, la central que comenzó a principio de año y en la segunda etapa, y en 20 días la terminamos. El miércoles comenzamos con el saneamiento en materia de pavimentos en todo el área, intervenía en la parte cloacal. Seguimos todos los días mejorando la parte LED para llegar al 100% a fin de año. Y para mí, y te digo de verdad, eso es campaña. La campaña es el trabajo diario, la campaña es la gestión. No me vas a encontrar en ningún eslogan, ya te lo dije, no me vas a encontrar con ninguna promesa. Nosotros lo que hacemos es proponer a la gente cumplir con la palabra. Nosotros en su momento nos comprometimos a trabajar, a hacer una gestión diferenciadora, a lograr cosas que no se habían logrado nunca antes. Lo hemos logrado, está a la vista. Lo hemos logrado de manera equitativa, porque hemos invertido tanto en Concepción, como en Trinidad, como en Desamparados, como en el centro. A pesar de que se quiera hacer lo contrario. Fíjate que 38 plazos, una es en el centro, la pobre plaza 25 de mayo, ¿no? Que tiene 152 años de antigüedad, que es patrimonio histórico, que lleva 76 años esperando su turno para ser remodelada, y hoy existe crítica. Pero es crítica por hacer, no por no hacer. 11 plazas en Concepción, 6 Gran Valdío, 10 en Desamparados, 5 Gran Valdío. Estoy hablando de plazas inauguradas, ¿eh? 8 en Trinidad, 2 Gran Valdío. Hoy te dije que ya hemos iniciado con 10. Realmente estamos haciendo una recuperación importante que nos ha costado mucho. Lo que más nos ha costado es ordenar este municipio. Hoy lo que la gente tributa y lo que sale de su bolsillo está en obra y está impuesto en la calle. ¿Qué falta? Yo sé que siempre falta. Pero con este ritmo que nosotros tenemos, cada vez va a faltar menos.